Que per meterse el dedito en la nariche, una morata molto beatrice, y el suo padre que era un gran dotore, en la sua tumba le ha escrito en epitafio. ¿Mas qué dice el epitafio? Que per meterse el dedito en la nariche, una morata molto beatrice, y que su padre, que era un gran dotore, en la sua tumba le ha escrito en epitafio. ¡Ay! ¡Guacatea! ¡Guacatea! ¡Guacatea!